El hecho registrado durante el fin de semana donde cámaras de vigilancia captaron como agentes de la Dirección de Control de Drogas colocan drogas en una barbería ubicada en Villabasca, en Montecristi. Lo observado ha generado diversas opiniones, al punto que las autoridades debieron pronunciarse. Ciudadanos consultados este lunes en la ciudad de San Francisco de Macorís opinaron al respecto. Eso es normal, aquí ha pasado en varias ocasiones, por suerte a mí nunca me ha pasado, pero yo entiendo que las autoridades y qué bueno que ya el procurador tomó cartas en el asunto donde se ve claramente lo que ellos hacen. Imagínate tú, todas las veces que ellos lo han hecho donde no hay cámara, donde personas infelices, padres de familia saliendo de su trabajo denuncian que le ponen droga y nadie hace nada. Eso me parece a mí, para que los jefes de ellos vean qué es lo que ellos hacen, porque ellos saben dónde están los puntos de droga y no llegan allá. Entonces quieren pagar con los infelices que andan por ahí para justificar que están haciendo el trabajo y no lo están haciendo porque están cogiendo los daños en los puntos. Es ahogarme, porque la policía lo que está haciendo es un sinfín de daños. Usted ve que hay muchos delincuentes, pero que la policía tiene que saber trabajar, porque la policía está trabajando más en este pueblo. El hombre serio está haciendo criminal delincuente con el sistema. Usted lo que está enseñando del sistema, el hombre serio está enseñando del sistema de la calle, para que el hombre salga a ser delincuente para la calle. Imagínense, cualquier persona que haga algo así no debe estar en ningún lado del gobierno, porque cada persona que vaya a... ¿Y si esa cámara no hubiese estado ahí? Estuviera más preso el tipo, los muchachos. Esa persona no debe estar ahí. La Procuraduría General de la República informó que el Consejo Superior del Ministerio Público procedió a suspender temporalmente a la fiscalizadora Carmen Lisset Núñez para que a través de la Inspectoría General de esa institución se proceda a realizar una investigación sobre los hechos acontecidos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.